Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te traigo esta bonita caja de fresas recicladas. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Para este trabajo vamos a reciclar una caja de fresas. Lo que he hecho ha sido cortar unos trozos de cartón duro o cartón contracolado del mismo tamaño que hay desde la parte donde está descubierta hasta la parte donde salen las patitas. Ahí voy a pegar con silicona caliente los trozos de cartón. Y de esta forma voy a cubrir los cuatro laterales de la caja. Voy a utilizar pasta de modelar de la marca DecoArt para tapar la llaga que queda entre el cartón y la madera y también para tapar las posibles imperfecciones que pueda tener la caja. Para tapar todas las letras vamos a aplicar una capa de gesso por el exterior de la caja. El interior de la caja la voy a pintar con la pintura Chalky Finish de DecoArt en color Inocencia. Para el decoupage de la parte interior de la caja voy a utilizar estas dos servilletas que voy a recortar con un pincel y un poquito de agua. Para el decoupage voy a utilizar el pegamento para decoupage mate de DecoArt. Pongo la servilleta en el fondo de la caja y voy aplicando el pegamento por encima de la servilleta con un pincel ancho y plano. Para el decoupage de la parte exterior de la caja voy a utilizar esta servilleta de flores y de la misma forma voy a ir recortando los ramos, mojando y rompiendo la servilleta. También le voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Igual que hemos hecho en la parte interior vamos a decorar la parte exterior de la caja con los ramos de flores. Aplico el pegamento para decoupage por encima de la servilleta con un pincel ancho y plano. Una vez seco el decoupage eliminamos el papel sobrante con una lima de uñas. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a utilizar pintura acrílica American DecoArt en color buttermilk. Vamos a integrar con una pequeña esponjita, vamos a integrar el color con la servilleta. Para proteger el trabajo vamos a aplicar una capa de barniz satinado DuraClear de DecoArt por toda la superficie de la caja, por dentro y por fuera. Para decorar voy a utilizar una cinta de encaje en color marrón y la voy a pegar con silicona caliente. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado, si es así déjame un comentario, dame un like y suscríbete marcando la campanita para no perderte ninguna novedad. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Suscríbete!